Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar, y si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes, pueden ir ya descargando materiales. Queremos, entre otras cosas, que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comienzan efectivamente desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan éxito. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Como ustedes pudieron apreciar, la doctora María José Rubio les hace de llegar a ustedes una bienvenida. Y como bien lo dijo en su expresión, ¿no es cierto? Están hoy con el equipo de calidad de la carrera, así que por favor, este es el momento para despejar cualquier duda que ustedes tengan. Nosotros vamos a hacer una presentación con algunos temas que hemos traído acá preparados para esta jornada. Sin embargo, pues siéntanse ustedes libres de consultar todo lo que ustedes consideren pertinente. Recuerden que estamos aquí en el equipo de la carrera y también nos encuentra, se encuentra Catarina Rueda, que es de modalidad abierta y a distancia, y nos puede ayudar con otras cuestiones que a lo mejor sean de mucho interés para ustedes. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la presentación? Sí, Diego. Muchas gracias. Listo. Antes que nada, para los compañeros que están escribiendo en el chat, no es necesario, por favor, que ingresen sus datos. ¿Para qué es esta jornada de orientación, estimados estudiantes? Bueno, la jornada tiene específicamente tres puntos, ¿no? Motivar, informar y fortalecer. Lo que queremos hoy con la jornada es un poquito motivar ese estudio en la carrera de administración pública, conociendo que el estudio en la carrera es en modalidad a distancia y que requiere de muchísimo aporte tanto de ustedes como también de nosotros como universidad para poder hacer llegar ese conocimiento que ustedes necesitan y que es por el que ustedes se quieren formar. Informar, bueno, hoy vamos a informar algunos procesos académicos, nos vamos a centrar específicamente en la malla de la carrera para adelantarnos a posibles cosas que ustedes puedan tener en un futuro. Y finalmente, fortalecer esa decisión que ustedes han tomado de comenzar a estudiar una carrera universitaria. Posiblemente para algunos a lo mejor sea la segunda carrera, para otras personas a lo mejor sea la primera carrera. Algunos estudiantes a lo mejor estén recién saliendo de su bachillerato e ingresando a la universidad, mientras que otros posiblemente estén ya desenvolviéndose en alguna actividad laboral y han decidido tomar esta carrera para fortalecer, no es cierto, sus conocimientos. Entonces, toda esa idea de lo que vamos a hacer hoy es eso, ¿no? Motivar, informar y fortalecer. Al final vamos a tener una ronda de preguntas, sin embargo, si ustedes quieren a lo mejor ir poniendo alguna duda en el chat, también Delia Cueva, que es la secretaria de nuestra carrera, va a estar ahí por cualquier cosa que ustedes quieran seguir consultando. Presentarles acá, como les había dicho, estamos conectados hoy. Mario Contreras no se encuentra el día de hoy, pero también es parte del equipo de calidad de la carrera. Paulo Carreón, que se encuentra ahora también conectado en esta charla. Caterina García, que es docente de la carrera. Y la ingeniera Delia Cueva, que es también la secretaria de nuestra carrera. Y adicionalmente, como les había mencionado, Caterina y Rueda, que nos acompaña en el chat como miembro de Moleda Abierta y a Distancia. Antes de empezar la carrera, me gustaría comentarles, por si no lo conocen, en la carrera tenemos una página web destinada a la carrera de administración pública, así que ustedes pueden, por favor, siempre que tengan alguna duda sobre la carrera, principalmente temas de, por ejemplo, la malla académica, que siempre es algo necesario conocerlo, pueden ustedes ingresar a utpl.edu.es slash carreras slash pública y podrán ustedes ingresar a la página web que tenemos de la carrera. Si ustedes se van a la parte de plan de estudios, ustedes podrán observar que ahí se encuentra la malla curricular y esto les permitirá sobre todo a ustedes, ciclo a ciclo, ir verificando las asignaturas en las que deben matricularse. Bueno, ahora para comenzar con la carrera, lo vamos a invitar a Dani Vintimilla, como les había mencionado, es el presidente de la carrera de administración pública de los estudiantes y él nos va a hacer una breve presentación sobre su experiencia en la carrera de administración pública y sobre su experiencia en la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido, Dani. Bueno, muchas gracias economista, buenas noches con todos queridos estudiantes, realmente es bastante grato, bastante genial poder compartir con nuevos estudiantes y de seguro es una nueva experiencia para ustedes, de seguro están con muchas dudas, de seguro quizás algunos de ustedes, quizás con un poquito de miedo, que no se preocupe, es bastante normal, le pasó en sus inicios. Y bueno, quería comenzar felicitándoles por este gran paso, por esta gran decisión que ustedes acaban de tomar. Sin duda, el sector público necesita gente con conocimiento, gente joven, quizás con esa energía y esas ganas de servir a los ciudadanos, que como ustedes habrán visto, hoy en día es lo que bastante, bastante nos falta. Y sí, bueno, voy a comentarles un poquito de mi experiencia desde que inicié en la carrera. Yo también pasé por esta primera reunión para conocer un poco más de la carrera y su dinámica. Realmente ha sido hasta el día de hoy bastante buena, desde los docentes, los compañeros, la parte administrativa. Ustedes no se preocupen, a continuación de esto yo les voy a dejar mi número y con gusto yo voy a estar aquí para poderles ayudar. Sin duda, bueno, aquí también les comento algo, la dinámica que nosotros nos manejamos es por medio de, como ustedes saben, estamos a distancia, no hay ese contacto porque utilizamos la red de WhatsApp. En los diferentes grupos de las materias que nosotros tenemos, a través de estos grupos nosotros podemos analizar cualquier duda que ustedes tengan, ya sea desde la parte académica, desde la parte administrativa, dentro del Consejo de Representantes tenemos un buen equipo, un muy buen equipo, que podemos brindarles esa ayuda y que ustedes puedan continuar con sus estudios sin ningún problema. En los grupos también solemos compartir desde, bueno, en este caso el equipo, capacitaciones que se coordinan con el Consejo de Representantes y de igual manera con algunas instituciones en este caso. Y sí, nada más les deseo el mejor de los éxitos, estoy aquí a las órdenes las 24 horas del día, les voy a a continuación a dejar mi número y con gusto si ustedes también pueden dejar su número, yo puedo crear un grupo de WhatsApp e irles agregando y estar en comunicación constante para que ustedes no tengan ningún problema y estar a las órdenes. Les deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani, por tus palabras. Entonces, estimados estudiantes, como pueden apreciar, ya lo conocen, Dani Ventimilla es el presidente de la carrera. Recuerden, ustedes siempre van a estar en contacto con nosotros, ¿no es cierto?, como sus docentes, como el equipo de calidad de la carrera, pero Dani siempre va a estar mucho más en contacto con un compañero más de ustedes, como un amigo más de ustedes. Así que, por favor, cualquier duda, siempre contacte con Dani. Con Dani igual tenemos la relación muy noble de poder conversar y trabajar ciertos temas que sean necesarios. Ténganle toda la confianza, Dani, porque más bien necesito que conversen ustedes con Dani, porque normalmente con Dani también hacemos reuniones bimestrales y hacemos reuniones con los estudiantes, con representantes de cada ciclo, para conocer un poquito cómo va avanzando el estudio en las diferentes asignaturas. Entonces, yo sí les pediría que, por favor, tengan toda la confianza con Dani de comentarle lo que ustedes necesiten para que él nos pueda hacer llegar esas ideas y esas experiencias, siempre con una sola finalidad, ¿no? Mejorar la calidad de educación que nosotros les brindamos a ustedes desde la universidad. Perfecto. Voy entonces ahora a compartir nuevamente la pantalla para continuar con la presentación. Muy bien. Como ustedes pueden ver, estimados estudiantes, cuando ustedes se matricularon en la carrera, ¿no es cierto? Hay unas características del perfil con el que ustedes ingresan a la carrera, así como también hay unas habilidades con las que ustedes van a salir cuando ustedes terminen la carrera. Estas son las características del perfil de ingreso que tienen ustedes como estudiantes y yo me quiero referir específicamente a tres porque no vamos a avanzar, digamos, a comunicarnos con todas. El perfil de ingreso, si ustedes ven la cuatro, es utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Recuerden que ustedes van a hacer un estudio a distancia. El mismo hecho de hacer un estudio modalidad a distancia lleva a que ustedes trabajen con herramientas tecnológicas. Ustedes van a tener una plataforma virtual denominada Entorno Virtual de Aprendizaje, en donde está cargado a todas las asignaturas que ustedes van a estudiar durante a lo largo de toda su carrera. Están cargados los libros, los materiales, los recursos educativos. Estarán sus profesores brindando atención a sus consultas, dando clases también. Así que es necesario que nos enfoquemos mucho en este perfil de ingreso que ustedes deben tener para estudiar esta carrera. Por favor, revisemos. Ustedes tienen un curso, ¿no es cierto?, que están siguiendo ahora como estudiantes nuevos de la carrera. Por favor, terminémoslo el curso para entender cómo funciona todo el Entorno Virtual de Aprendizaje de la carrera y cómo funciona todo el sistema de educación a distancia. Es súper importante que ustedes adquieran esta característica del perfil de ingreso, ¿no es cierto? Luego, actuar como ciudadano responsable para lograr su desarrollo humano. Ustedes han decidido estudiar una carrera que para mí es maravillosa por una sola razón. Esta carrera te permite servir a la ciudadanía. Desde la administración pública se sirve a la ciudadanía porque uno está ocupando un cargo a futuro cuando ustedes lleguen a aplicar su profesión para generar un servicio público, para generar atención a los ciudadanos. Entonces, estará en sus manos el poder servir al país. Por eso es de actuar como ciudadano responsable para lograr su desarrollo humano. Entender que vamos a actuar para servir a los demás. A las personas que trabajan en el sector público, ¿cómo se los denomina? De forma oficial. Servidores públicos. Porque sirven al público, ¿cierto? Porque sirven a la ciudadanía. Entonces, enfoquémonos mucho en este perfil de ingreso que ustedes deben tener para poder desarrollar una muy buena carrera en administración pública. Finalmente, aprender de forma continua. Ustedes, al dedicarse, al estudiar en modalidad de distancia, necesitan una dedicación propia, una autoeducación. Es verdad que ustedes van a tener siempre profesores que les van a dar una clase en el horario de tutorías, que van a estar en el chat para atender sus dudas, que van a estar ahí siempre ayudándolos a ustedes a ir avanzando en sus conocimientos, pero ¿quién aprende? ¿Quién revisa? ¿Quién lee? ¿Quién estudia? Son ustedes. Entonces, esto requiere una dedicación al 100% de ustedes. Los demás, todo lo que es la universidad, estaremos para apoyarlos, para acompañarlos en este proceso, pero ¿quién es el principal involucrado? Es ustedes como estudiantes. Entonces, requiere que ustedes aprendan de forma continua, día a día, en todos los conocimientos se van a impartir en las asignaturas. Yo les quisiera mostrar acá lo que es la malla de la carrera de administración pública. Entiendo que, como les había mencionado, todos en la página web la pueden ver. Igual, cuando ustedes desearon matricularse en esta carrera, pudieron acceder también, ¿no es cierto?, a todo lo que es la malla de la carrera. Yo me quiero centrar en algunos puntos que son súper necesarios que ustedes los conozcan. Así que, si es que alguien por ahí tiene alguna duda en el camino, no va a haber ningún problema en que les pueda ir respondiendo, ¿sí? Como ustedes conocen, la carrera de administración pública tiene una duración de ocho ciclos o cuatro años, ¿cierto? En cada uno de los ciclos ustedes van viendo un grupo de asignaturas. Estas asignaturas se dividen en unas asignaturas de formación básica en principio o de unidad básica, que lo que hace es entregarles conocimientos generales o básicos necesarios para ustedes continuar con la carrera de administración pública. Posteriormente, nosotros tenemos una unidad profesional, que es en donde ustedes ya necesariamente van fortaleciendo sus conocimientos dirigidos y específicos hacia la administración pública. Finalmente, nosotros también tenemos una unidad de integración curricular o una unidad de titulación que está al final, que corresponde ya al trabajo o al desarrollo de una investigación o preparación para un examen de grado, que los llevará a ustedes al final a adquirir ciertas competencias y a poder finalizar su carrera. ¿En qué me gustaría concentrar acá principalmente? Las prácticas de la carrera se desarrollan a través de los niveles de práctica que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Prácticum 1, prácticum 2, prácticum 3. Aquí ustedes trabajan prácticas preprofaccionales para la carrera de administración pública. En el prácticum 1, ustedes trabajarán sobre el estudio de desarrollo de casos de estudio en el sector público. Es decir, ustedes conocerán buenas prácticas del sector público y empezarán a desarrollar casos de estudio para conocer esas situaciones que se han ejecutado en diferentes instituciones de la administración pública de nuestro país. En el prácticum 2, ustedes desarrollarán su práctica preprofaccional. Acá tenemos dos opciones de práctica preprofaccional. La una es que ustedes desarrollen una práctica en una institución del sector público para que ustedes puedan poner en práctica esos conocimientos que han venido adquiriendo en la carrera. Y en el caso de aquellos estudiantes que desean ir por una práctica preprofaccional específicamente, podrán también optar por una ayudantía de investigación, que también es una forma de hacer una práctica preprofaccional. Recuerden además que también existe la oportunidad de validar la práctica preprofaccional. Es decir, si ustedes son actualmente trabajadores, por ejemplo, de alguna institución pública y llevan ya algún tiempo trabajando en el sector público, ustedes podrán verificar en nuestra página web los requisitos para validar el prácticum 2. Es decir, no cursar el prácticum 2, no matricularse en el prácticum 2, sino ingresar un servicio de validación porque ustedes ya tienen la experiencia en el sector público. Ustedes pueden hacerlo esto, entonces les invito siempre a que estén atentos a esta situación. Cuando ustedes ya terminen el prácticum 1, lo primero que tienen que hacer es buscar requisitos para participar en el prácticum 2, si es que ustedes trabajan en el sector público y creen que esa experiencia se puede validar. Posteriormente está el prácticum 3, en el cual los estudiantes desarrollan lo que se conoce como servicio comunitario o proyectos de vinculación. Acá ustedes trabajarán con un profesor el desarrollo de proyectos de vinculación con la sociedad, que es aplicar esos conocimientos en función de ciertos proyectos que ayuden a mejorar nuestro país. Luego está el prácticum 4.1 y 4.2, que prácticamente ya serán el desarrollo del trabajo de integración curricular para ustedes, o bien la preparación de un examen complexivo de grado. Esto es en cuanto a lo que corresponde al práctico. Luego hay otra parte que es súper importante que ustedes la conozcan. A partir de sexto ciclo, cuando ustedes lleguen a sexto ciclo, ustedes deberán tomar la decisión de cursar un itinerario que nosotros ofertamos en la carrera. En administración pública se ofertan dos itinerarios. El uno se llama itinerario de planificación y busca a ustedes entregarles los conocimientos y todo lo que tiene que ver con planificación territorial, ordenamiento territorial, sistemas de información para generar planes de desarrollo. Todo lo que tiene que ver con planificación territorial. Principalmente orientada a lo que trabajan los gobiernos autónomos descentralizados. Ese es el itinerario que se llama itinerario de planificación. Y el otro itinerario se conoce como itinerario de gestión. El itinerario de gestión lo que busca más bien es entregar herramientas en un orden más administrativo para gestionar las actividades del sector público. Cualquier itinerario, el de gestión o el de planificación, se conforma por tres asignaturas que se toman ciclo a ciclo. Es decir, primero una materia en sexto ciclo, la siguiente en séptimo y la siguiente en octavo. Como ustedes podrán ver aquí en la malla, por ejemplo, en el itinerario de gestión, ustedes en sexto ciclo tomarán asignatura de administración presupuestaria, en séptimo la de negociación y resolución de conflictos, y en octavo la materia de... Uy, perdón, se me quedó. Listo. Y luego en el itinerario dos, ustedes también tomarán asignaturas de planificación de inversión pública, planificación del desarrollo local y también lo que tiene que ver con herramientas de información geográfica. Entonces, ¿de quién es la decisión de qué itinerario tomar? De ustedes, de nadie más que de ustedes. Ustedes deciden si quieren formarse en el itinerario de gestión o en el itinerario de planificación. ¿Cuándo toman esta decisión? Cuando lleguen a sexto ciclo. Al momento de matricularse, ustedes decidirán qué itinerario tomar. Algo que tienen que tener muy claro. No se pueden cambiar de itinerario. Si ustedes llegaron a sexto ciclo y decidieron tomar el itinerario de gestión, de aquí en adelante ustedes tendrán que tomar todas las asignaturas de ese itinerario de gestión. En sexto, en séptimo y octavo. No es posible cambiarse. Por eso yo los invito a que cuando lleguen a sexto, si tienen dudas, escríbanos, llámenos, nosotros les atendemos todas sus dudas. Por lo regular, también cuando están en quinto ciclo, en una de estas asignaturas, nosotros solemos organizar una clase para recordarles estos itinerarios. Un poquito para que recuerden cuál es esta formación y por si acaso tengan algunas dudas. ¿Qué más les podría indicar de la malla que es súper importante? En la malla existen prerequisitos. Estos prerequisitos significa que ustedes, cuando quieran matricularse en una asignatura, deben primero haber aprobado una asignatura que les da unos conocimientos para llegar a esa asignatura. Vamos aquí a hacer un pequeño ejemplo. Cuando ustedes lleguen a segundo ciclo y quieran matricularse en la asignatura de teoría microeconómica, para ustedes poder llegar a teoría microeconómica, deberán tener los conocimientos de introducción a la economía. Si ustedes aprobaron introducción a la economía en primer ciclo, en segundo podrán matricularse en teoría microeconómica. Si ustedes no aprobaron introducción a la economía, no podrán aprobar teoría microeconómica, ni matricularse. Estos son prerequisitos. Es decir, asignaturas que debieron haber aprobado antes de matricularse en una siguiente asignatura. ¿Cómo conocer los prerequisitos? Les voy a dejar de compartir la pantalla y voy yo a compartir mi internet para mostrarles a ustedes en dónde pueden observar los prerequisitos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo en el internet en este momento la página web de la carrera? Sí, perfecto. Sí. Esta es la página inicial que yo les había mostrado a ustedes que es la página de la carrera. Recuerden, utpl.edu.es slash carreras slash pública. Ustedes pueden irse aquí donde dice malla curricular. Van a bajar un poco y van a poder ir viendo las asignaturas que tienen en cada ciclo. Si quieren ver toda la malla, miren, aquí ustedes pueden ver incluso una explicación breve de cada itinerario. Y si quieren ver toda la malla, ustedes van a descargar la malla curricular. Y aquí ustedes podrán observar la malla que les estaba compartiendo en pantalla. La malla de la carrera de administración pública con todas sus asignaturas. Y en la siguiente página se encuentran los prerequisitos. Es decir, esas asignaturas que ustedes saben que deben aprobar para poder matricularse en una siguiente asignatura. Aquí vamos a ver. Cuando ustedes estén en primer ciclo, no tienen ningún prerequisito. Ustedes pueden matricularse en todas las asignaturas de primer ciclo. Pero de ahí en adelante empiezan ya a aparecer prerequisitos. Por ejemplo, cuando ustedes vayan al segundo ciclo y quieran matricularse en estadística básica, tendrán que haber aprobado fundamentos matemáticos. Cuando ustedes quieran matricularse en gestión administrativa pública, tendrán que haberse matriculado y aprobado introducción a la administración pública. Y así ustedes pueden ir viendo cada uno de los prerequisitos que tienen las asignaturas de cada ciclo. Por ejemplo, cuando lleguen ustedes a octavo ciclo, al último ciclo de su carrera, y ustedes quieran matricularse en la asignatura de evaluación de políticas públicas, ustedes tendrán que haber aprobado la asignatura de políticas públicas. ¿Sí? Entonces, aquí está la malla que les decía que ustedes pueden ir revisando, que ustedes pueden ir verificando cuáles son esos prerequisitos importantes en la carrera. Voy a regresar nuevamente a las diapositivas para continuar con la presentación. Muy bien. Cualquier duda que les quede sobre la malla, por favor, al final me la hacen, vayan anotándolas y luego la resolvemos. Recuerden que hoy estamos para atender cualquier duda que ustedes tengan. Este es algo importante de la malla que ustedes deben aprender. El requisito de una segunda lengua. El inglés o el aprobar una segunda lengua no consta en la malla de nuestra carrera. Si ustedes revisan la malla curricular, ahí no hay ninguna asignatura que tenga que ver con un segundo idioma. Sin embargo, es necesario como requisito para poderse graduar, aprobar una segunda lengua. En este caso, vamos a hablar de forma general del idioma inglés, que es el más aplicado y el que más utilizan ustedes y todos lo utilizamos, ¿no es cierto? Principalmente en nuestra universidad. Entonces, lo primero, no consta en la malla, pero es un requisito de grado. El estudiante puede demostrar la suficiencia en lengua extranjera durante el primer ciclo y máximo hasta antes de que se matricule en el último periodo académico ordinario de la carrera. Es decir, mi consejo, durante este primer ciclo, no es necesario todavía que se empiecen a lo mejor a matricular en academias de inglés o que empiecen ya a avanzar en sus estudios de inglés. Si ustedes ya tienen ese avance y ese conocimiento, perfecto, muy bueno. Podrán ir a posterior ir validando esos requisitos de inglés. Si no, yo les recomendaría que durante este primer ciclo, mientras ustedes comienzan a adaptarse al modelo de estudio de educación a distancia, concentrémonos en la malla curricular. A partir del segundo ciclo, sí les voy a pedir que ustedes ya se empiecen a preocupar por aprobar este requisito de inglés. Y para aprobar este requisito de inglés, ustedes tienen diferentes opciones, ¿cierto? En este caso, es rendir un examen de idoneidad, es decir, verificar que ustedes están o tienen ya el conocimiento del idioma inglés. Hay certificados internacionales y en el caso de que ustedes hayan aprobado ya una segunda lengua en otro país y tienen un certificado internacional válido, lo pueden hacer. Además, también existen instituciones en las que ustedes se pueden formar y con las cuales nuestra universidad tiene convenios para que ustedes puedan adquirir esta segunda lengua. Luego, ustedes rendirán exámenes en nuestra universidad y se les validará este requisito de inglés. Recuerden que el nivel de inglés que ustedes tienen que tener como requisito es el nivel B1. A partir del periodo abril-agosto 2020, el requisito de inglés para aprobarse es el nivel B1 de acuerdo al marco europeo. ¿Cierto? Entonces, mi recomendación, a partir del segundo ciclo, comiencen a preocuparse ya por el nivel de inglés. No lo dejen para el séptimo ciclo ni para el octavo. No, a partir del segundo. Ahora, este primer ciclo, dediquémoslo a aprobar las asignaturas de la carrera y a conocer cómo funciona el sistema de educación a distancia. Y posteriormente, sí, ya concentrémonos también en ir avanzando en estos conocimientos de inglés, porque seguramente les tomará formarse posiblemente segundo ciclo en un nivel, en tercer ciclo otro nivel, cuarto ciclo otro nivel, quinto ciclo otro nivel, hasta que ustedes puedan aprobarlo. Mi recomendación, que lo aprueben antes del sexto ciclo, o máximo hasta el sexto ciclo. ¿Para qué? Porque a partir del séptimo ciclo, comenzará ya un proceso un poquito más, digamos, con más cuestiones, porque ustedes ya van a empezar a concentrarse en un trabajo de integración curricular y en la preparación de un examen de grado. Entonces, es mejor llegar ya con el inglés aprobado, para que a futuro no les esté interrumpiendo mientras ustedes están mucho más ocupados con otras asignaturas que son muy claves en la carrera. Si ustedes tienen alguna duda sobre el tema de inglés que les he mostrado acá, o sobre la aprobación de una segunda lengua, yo les pediría que, por favor, ingresen a este slash, a este enlace que está aquí en la pantalla, que ustedes lo pueden ver. Delita nos va a acompañar, nos va a compartir en el chat, en la página de servicios UTPL, para conocimiento de una segunda lengua, o para saber cuáles son las formas de aprobar, las fechas de matrícula, todo lo que ustedes tengan que saber con el inglés, está en este enlace, serviciosutpl.edu.es slash inglés. Y en el chat lo van a poder revisar, Delia nos va a ayudar con el enlace para que ustedes luego más tarde, con mucha tranquilidad, lo puedan ir revisando. Perfecto. Ahora la voy a invitar a Caterina García. Caterina es docente de la carrera de administración pública. Ella normalmente nos ayuda con asignaturas como sociología, ciencia política, institucionalidad, y también con el practicum 4.2. Así que ella nos va a abordar algunos temas que son importantes en su formación en la educación a distancia. Bienvenida, Caterina. Hola, muy bien. Ahora sí. Bueno, buenas noches con todos, estimados estudiantes. Nuevamente, como ya lo mencionaba Diego, bienvenidos. Han escogido una de las carreras que cumple una función social muy importante a nivel de nuestro país. La administración pública es uno de esos objetivos que canalizan llegar a tener una sociedad cada vez mejor. Quiero compartirles en este momento algunos aspectos importantes en relación a los objetivos de la tutoría. Como ustedes saben, la modalidad abierta y a distancia les brinda la posibilidad de poder adoptar esta modalidad para aprender o para tener un aprendizaje que se adapte a las condiciones laborales en las cuales ustedes se encuentran y algunas condiciones especiales. Los objetivos de la tutoría específicamente son, entre ellos, orientar a la formación de los estudiantes, son apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales que ustedes van a adquirir a lo largo de esta carrera. Es importante también que las tutorías nos permitan lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura que tienen que ver con qué esperamos aprender dentro de cada asignatura. Esos son los resultados de aprendizaje, que es aquello que queremos que ustedes puedan desarrollar. También tenemos como otro objetivo apoyar la comprensión, la aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes, es decir, qué contenido, qué unidad, qué texto, qué elemento, qué contenido específico se adapta a la asignatura y cómo éste se va a ir desarrollando a lo largo de todo el semestre y el desarrollo de la asignatura en general. Y también el objetivo de la tutoría nos permite evaluar, retroalimentar las actividades formativas, evaluar cómo van avanzando los conocimientos, cómo ustedes también han adquirido ya algunos conocimientos como contenidos, cómo van avanzando con esos resultados de aprendizaje. Esto es importante. Siguiente diapositiva. Es indispensable entonces, compañeros, nuevos estudiantes, reconocer que la labor tutorial tiene que ver con el ofrecer un acompañamiento cercano, un acompañamiento académico cercano a ustedes para poder mediar los aprendizajes. Y para mediar ese aprendizaje, precisamente, nosotros tenemos tres aspectos indispensables, que son el rol que tiene el tutor de poder acompañarlos, de motivarlos, de poder retroalimentar esos aprendizajes. También tenemos los recursos. Los recursos tienen que ver con todos esos materiales que ustedes van a poder encontrar dentro de las asignaturas, ya sea como un texto básico, dependiendo de la asignatura, que contemple o no tenerlos, una guía didáctica, tener todo el material y los recursos para ese aprendizaje. Y, obviamente, todos estos recursos, ustedes los van a poder encontrar en todo este entorno virtual de aprendizaje, eleva. Eleva es el entorno de aprendizaje para la modalidad abierta y a distancia, que es uno de los puntos más importantes. Es el espacio en el cual todos vamos a aprender, vamos a desarrollar estos aprendizajes. Entonces, vamos a tener en cuenta el tutor, los horarios de las tutorías, que les voy a hablar más adelante, los recursos que ustedes tienen que tener dentro de cada una de las asignaturas, descargar los materiales y tener un contacto permanente, un ingreso permanente a lo que es el eleva, el entorno virtual. Siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora sí. Tenemos el horario de tutoría. El horario de tutoría, para aquellos que tenían algunas dudas, se establece dentro de la semana, de día lunes a viernes, dentro de cada asignatura. Su tutor va a determinar una hora específica, en la cual se va a conectar durante un periodo de dos horas, atender todas sus consultas, sus inquietudes. Es importante precisamente para este espacio de tutorías, que ustedes puedan ir ya revisando los contenidos, es decir, llegar a la tutoría ya con una lectura previa. Si ustedes revisan el plan docente, que es otro elemento indispensable para el desarrollo, van a encontrar dentro de este plan docente los contenidos y algunas actividades de contacto con el docente, actividades autónomas y actividades práctico-experimentales que van a ir definiendo la ruta de aprendizaje. Es importante entonces que nosotros, al espacio del horario de tutorías, lleguemos ya con una revisión previa de estos contenidos, con dudas, con inquietudes, de las cuales ustedes ya pudieron observar tanto en el entorno virtual como en el plan docente o en el texto básico o guía didáctica en el caso de que corresponda. Las tutorías, como les manifiesto, se establecen por cada asignatura. Es una tutoría de dos horas. En un primer momento, su tutor va a dar una corta clase en la cual va a explicar algunos contenidos puntuales y hacer algunas explicaciones en relación a los contenidos que van a desarrollar a lo largo de la semana y también en la segunda hora es un espacio para que ustedes puedan preguntar, solventar dudas e inquietudes. El docente va a estar con ustedes estas dos horas completas. Esto quiere decir que ustedes pueden ingresar durante todo este horario. Si establecemos un horario, por ejemplo, de tutoría de 17 horas a 19 horas, ustedes van a poder encontrarlo al tutor durante este periodo. También es importante que nosotros hagamos una revisión de los materiales y los recursos, descargar el material. Ustedes también van a tener conmigo un acompañamiento más próximo porque me encargo de ir guiándolos un poco a todos los estudiantes del primer semestre en cómo ir descargando el material, cómo ustedes pueden tener todos estos recursos ya disponibles para iniciar con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es indispensable también que nosotros mantengamos un orden y por eso nosotros hacemos mucho énfasis en el primer semestre en que establezcamos un cronograma de actividades, un cronograma de estudio a lo largo del día. ¿Cuántas horas yo voy a destinar para la asistencia al entorno virtual? ¿Voy a desarrollar mis actividades? ¿En qué momentos o qué actividades yo puedo desarrollar esta semana? ¿Cómo voy avanzando con la programación, con esa ruta de aprendizaje? Es un trabajo constante en la modalidad abierta y a distancia. Es indispensable que trabajemos poco a poco y vayamos cumpliendo cada una de estas actividades. Es también un proceso que nos motiva a ir aprendiendo todos los días con las lecturas complementarias que van a hacer sus tutores, con todo el contenido que se ha dispuesto y con las guías como se han planificado. Es también importante mantenernos en una constante ejecución de las actividades y revisar los plazos en que éstas se encuentran disponibles para entrega y también el plazo en las que ellas vencen. ¿Con qué dificultades nos encontramos generalmente en primer semestre? En este caso, en el periodo que acabamos de pasar, nos encontramos con algunas situaciones. Por ejemplo, estudiantes nos manifestaban que no habían revisado las fechas de entrega y esto muchas veces se da porque no hacemos una lectura al plan docente previamente a establecer cuándo vencen cada una de las actividades. Con una lectura previa de ese plan docente vamos a tener ya una guía en cómo y en qué momento tenemos que entregar cada actividad. Siguiente diapositiva. Los canales de comunicación para que nosotros tengamos este acompañamiento permanente pueden ser a través del chat de tutorías como ya les manifestaba durante el horario de tutorías que asigna cada docente. Ahí ustedes pueden hacer sus consultas pero también lo pueden hacer a través de LEVA en un espacio de mensajería de LEVA. Ustedes pueden redactar un mensaje con sus dudas inquietudes solventar por ejemplo cómo resolver un trabajo y su tutor les va a responder en la proximidad del tiempo cómo van a tener que desarrollar actividad. Es importante también reconocer los anuncios académicos. Todas las semanas los tutores vamos a publicar anuncios en los que vamos a desarrollar por ejemplo qué actividades tenemos para la semana vamos a hacer alguna recomendación para poder completar la actividad o el entregable de esa semana vamos a recomendarles textos complementarios para que desarrollen algún tipo de ensayo algún video algún material que les permita completar las actividades planificadas durante esa semana. También es importante reconocer que en el espacio de tutorías sus tutores van a grabar la primera hora en la que van a exponer algunos contenidos y van a desarrollar cómo se van a llevar a cabo las actividades ustedes van a ingresar a esa grabación y pueden revisarlo en caso de que no se puedan conectar sin embargo si tienen la disponibilidad de asistir a las tutorías les recomiendo que lo hagan porque es importante tener esa interacción con el tutor y ustedes también van a poder solventar inquietudes. Con eso estimados estudiantes es indispensable entonces reconocer que existen tres compromisos previos para esta modalidad revisar el plan docente y el desarrollo de las actividades mantenernos en contacto constante a través de todos estos canales de comunicación y el tercero siempre planificar la entrega de las actividades es decir sabemos que existe una entrega prepararnos revisar el material para evitar entregas posteriores que difícilmente luego facilitan que ustedes avancen con el adecuado cumplimiento de las tareas y de su proceso formativo. Con eso queremos entonces llegar digamos a un resumen que la labor tutorial tiene que ver con el acoger sus dudas los vamos a escuchar los vamos a apoyar los vamos a asesorar poco a poco vamos a ir evaluando su aprendizaje y también vamos a proveerles cualquier herramienta para poder proporcionar una mejor formación. Gracias compañeros luego continuamos con una pequeña motivación. Perfecto muchísimas gracias Caterine a todos ustedes estimados compañeros que están en primer ciclo ahora nada más por recordar lo que mencionó ya Caterine ella como docente en la carrera de administración pública está encargada también del acompañamiento a los estudiantes de primer ciclo así que a ella la van a tener presente por ahí siempre escribiéndoles mensajitos al whatsapp al correo a Neleva cualquier duda que tengan a veces confíen mucho en ella y es la persona que está digamos tiene esa linda tarea de acompañarlos durante este primer ciclo y estar atenta que ustedes no se nos vayan a descuidar en ciertas actividades y que estén siempre presentes en la plataforma adquiriendo estos conocimientos de las diferentes asignaturas así que ella pues ya se contactará con ustedes cuando los vea por ahí que no entregan alguna tarea así que atentos y cualquier consulta siempre con Ayacate y si por favor les puedes en el chat dejar tu correo es importante para que te escriban cualquier duda siempre y que sepan que eres tú la persona que va a estar acompañándolas durante el primer ciclo perfecto ahora voy a invitar a nuestro compañero Paulo Carrión él también es docente de la carrera y es pues miembro del equipo de calidad de nuestra carrera él va a hablarnos un poquito sobre el perfil de egreso y el campo ocupacional de la carrera de administración pública bienvenido Paulo buenas noches muchas gracias Diego buenas noches queridos estudiantes y les digo queridos porque aunque no nos conozcamos siento y sentimos creo yo los docentes que ya los queremos es muy satisfactorio al final del día cuando logran su cometido profesional saber que los pudimos acompañar en este trayecto aunque corto importante bien ¿cuál es el perfil de egreso? primero aplicar fundamentos teóricos y técnicos de las ciencias económicas y políticas jurídicas y de derecho lo importante de la carrera de administración pública y tal vez un elemento diferenciador y que posiblemente pone se pone en valor con respecto a otras carreras de las ciencias sociales es que no solamente la carrera de administración pública brinda competencias con respecto a análisis con respecto a interpretación de contenidos teóricos sino que incluye el desarrollo de destrezas el desarrollo de capacidades en aspectos muy técnicos por ponerles un ejemplo dentro de la asignatura de contratación pública revisamos cómo se debe manejar el portal de compras públicas que uno que es uno de los nudos dentro del servicio público dentro de los procesos de contratación un nudo bastante crítico el desconocimiento con respecto al manejo de la plataforma en lo que tiene que ver con planificación territorial enseñamos también sistemas de información geográfico aplicado al diseño de planes de desarrollo y ordenamiento es decir la carrera de administración pública pretende ser una carrera integral pretende ser una carrera multimodal pretende ser una carrera multidimensional porque admite conocimientos de diferentes ciencias luego administrar las instituciones gubernamentales de manera eficiente equitativa e inclusiva yo creo que esto es sustancial y es el objetivo rector de la carrera actualmente la administración pública necesita urgentemente una reingeniería en cada uno de sus procesos no olvidemos como ya lo dijo Diego que el fin último de la carrera es servir a la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de un servicio eficiente a través de un servicio eficaz a través de un servicio efectivo lo que no ocurre en nuestro país y no ocurre porque los funcionarios no están capacitados o no están motivados o porque no existe voluntad política y esta rueda dentada que forma parte de este engranaje que es la gestión pública obviamente tiene esos nudos porque hay intereses de por medio porque hay intereses que terminan en actos de corrupción entonces la universidad como tal no únicamente les enseñará competencias a nivel técnico a nivel teórico sino también la idea es de que se formen en valores en valores para combatir para contrarrestar para eliminar tal vez este melanoma de la eficiencia y de la corrupción que prácticamente tiene un poco enferma a la administración y al estado como tal respetar y considerar las reglas y procesos administrativos que regulan al servidor público considerar y respetar los saberes y derechos de la ciudadanía en la planificación territorial esto es fundamental también considerar que existe un paradigma de desarrollo ustedes han de haber escuchado esto de desarrollo sostenible que hace algunos años se puso de moda y que nosotros también como estado lo hemos asumido quiere decir que todo lo que haga el estado las instituciones públicas deben lograr este paradigma deben a través de sus acciones lograr llegar al desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible parte desde la planificación territorial desde lo local para la consecución de este paradigma se necesita evidentemente una planificación territorial participativa y cuando hablo de la planificación territorial participativa hablo de que se planifique el territorio no desde la monetización de los recursos sino desde los saberes desde las realidades de las expectativas de las personas cuando hablo de realidades hablo de esas cosmovisiones hablo desde esos sentires y cuando se planifica desde eso que la ciencia lo llama fenomenológico prácticamente logramos el cometido del desarrollo porque el ser humano es integral es un ser integral entonces ustedes han de haber escuchado mucho esta palabra suma causa suma causa y el buen vivir es un paradigma endógeno que desde el 2008 se convirtió prácticamente en un objetivo en una meta que la planificación territorial debe lograr y el suma causa y es multidimensional porque entiende el ser humano desde su sentido holístico desde su sentido espiritual para lograr esa convivencia armónica con la madre naturaleza entonces en la carrera vamos a ver todos estos elementos que son supremamente importantes para entender la gobernanza desde lo local a partir de la territorialización de una política pública bien luego dice comprender la realidad social para plantear y evaluar políticas que respondan a las necesidades de la sociedad esto también es necesario subrayar muchas veces las políticas públicas que se plantean ustedes deben conocer antes de haber escuchado se diseñan desde un sentido tecnocrático detrás de un escritorio y no con las personas no en función de sus necesidades ustedes en la carrera van a aprender no solamente la importancia de esa comprensión sino van a conocer también instrumentos y metodologías que podrían aplicarse para la investigación y la obtención de datos de esa realidad social finalmente respetar las necesidades de cada territorio en la búsqueda de la eficiencia y en el manejo de los recursos cada territorio es singular loja no es igual que cuenca porque a pesar de que estamos muy cerca desde la forma de hablar desde las creencias desde su geografía desde su cultura somos diferentes por lo tanto debemos singularizar los territorios para que las políticas públicas sean aplicables de acuerdo a esa realidad territorial lo que no pasa porque muchas de las veces las políticas públicas y los modelos de gestión que se manejan en nuestro país son estandarizados los propósitos o los objetivos de progreso o desarrollo pues definitivamente no llegan a cumplirse porque una cosa es hacer una propuesta de desarrollo para cuenca y otra es hacer una propuesta de desarrollo para guayaquil tenemos que singularizar los territorios bien pasemos a la siguiente diapositiva por favor cuál es el campo ocupacional primero los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva legislativa judicial electoral y de transparencia y control social ustedes saben que en el ecuador nosotros tenemos algunas funciones del estado no es cierto ustedes como administradores públicos deberían estar no únicamente y esto lo voy a decir sin parangón no deberían ustedes estar de servidores públicos ustedes tienen que liderar las instancias públicas sí qué bueno fuera que un presidente de la república fuera un administrador público dentro de la función ejecutiva qué bueno fuera que los ministros de estado sean administradores públicos dentro de la función legislativa caramba sería ideal de que los asambleístas fueran administradores públicos yo no sé desconozco si es que existen asambleístas que por lo menos tengan formación en gestión pública creo que habrá un porcentaje bastante menor bastante minúsculo sí ustedes deben estar ahí ustedes deben ejercer esa representación dentro de la función judicial ustedes deben estar en el consejo de la adjudicatura ustedes deben estar en la corte nacional de justicia ustedes deben estar en la fiscalía general del estado ustedes deberían estar en la defensoría del pueblo dentro de la función electoral ustedes deben estar en el consejo nacional electoral ustedes deben estar en el tribunal contencioso electoral dentro de la función de transparencia y control social ustedes deben estar dentro del consejo de participación ciudadana y control social en la contraloría general del estado En la superintendencia de bancos, en la superintendencia de compañías, valores y seguros, etc. Luego viene lo de los GATS. Este es un problema mayor, porque si hablamos de que el desarrollo parte de lo local, parte desde lo territorial, la idea es que desde ahí, evidentemente, se ejerza la gestión pública desde un sentido de eficiencia, eficacia y efectividad. Lo que no ocurre. Es más, dentro de los procesos, muchas de las veces, las personas no están capacitadas o están mal capacitadas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en la contratación pública, muchas veces las personas no conocen de contratación pública y están ejerciendo roles de gerencia dentro de los procesos de contratación con el Estado. En planificación territorial, muchas de las veces, personas van a las diferentes direcciones de planificación y ordenamiento, desconocen completamente la norma, desconocen completamente aspectos técnicos de la cuestión de planificación territorial. Desde ahí empieza, pues, evidentemente, los grandes problemas estructurales que tiene la gestión, que tiene la gestión pública. Luego vienen los organismos y entidades creadas por la Constitución o la ley para la prestación de servicios públicos. Ustedes saben que con cada periodo de gobierno se crea instancias gubernamentales. Se crea o se eliminan instancias gubernamentales. Recorderán, por ejemplo, que en el gobierno de Rafael Correa se incluyó esta Secretaría de la Felicidad, que estaba a cargo de Freddy Ellis, o el Ministerio de la Felicidad, no recuerdo muy bien, o la Secretaría de Pueblos. Bueno, todas estas instancias que se crean en función de las necesidades justificadas o no de las personas, pues, evidentemente, ustedes deberían estar ahí haciéndose cargo de los procesos y estando al frente de esas instancias. Y, finalmente, ustedes deberían ser consultores y asesores en temas relacionados con el sector público. Ahora mismo hay una ola bastante interesante con respecto a la creación de organizaciones no gubernamentales que se encargan de ejercer vedurías sobre la cosa pública a nivel internacional. Existen muchísimos observatorios, existen desde la academia muchísimos laboratorios a nivel de gestión pública, ¿sí? Y ustedes deberían estar ahí, evidentemente, inmersos dentro de todos estos procesos de consultoría, de creación, investigación, de apoyo, etcétera, etcétera. Este es el perfil profesional y es un perfil profesional bastante extenso. Es decir, las oportunidades, queridos estudiantes, que ustedes tienen en esta carrera al momento de profesionalizarse son muchísimas. Así que, extraigan de eso, yo les digo siempre a mis estudiantes, ustedes tienen dos posibilidades, imaginen que tienen una naranja, tienen dos posibilidades, de medio comerse la naranja o exprimirle la naranja hasta el jugo, sacarle toda esa vitamina, ¿sí? Entonces, que esta carrera sea esa oportunidad, con talante y con talento, finalmente, y colocando cada una, en cada una de las cosas que ustedes hagan su firma, definitivamente, pues, el futuro está ahí, a la vuelta de ellos. Sí, entonces, eso, queridos estudiantes, despuésito, ya termino igual con unas palabras. Adelante, Diego. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación del perfil de egreso de la carrera y por el campo ocupacional. Entonces, estimados estudiantes, ustedes ya un poquito más o menos van teniendo ideas de en dónde se van a ubicar luego cuando ustedes terminen su carrera profesional y cuáles son los sectores en donde ustedes pueden empezar a elaborar a futuro. Bueno, ahora le voy a invitar, por favor, a Delia Cueva, les había dicho, ella es la secretaria de la carrera de administración pública. Ella va a ser, este, la mamá de ustedes durante todos estos cuatro años, porque ella va a estar ahí siempre dándoles una mano en todas sus necesidades. Así que, por favor, Delita, apóyennos, por favor. Gracias, Diego. Buenas noches, queridos estudiantes, sean bienvenidos igual a la carrera de administración pública. Han tenido una buena elección y no se van a arrepentir de ella. Este, bueno, en cuanto a la parte administrativa, lo que les quería manifestar es nosotros tenemos establecido un proceso de atención de servicios. Si bien es cierto, ustedes van a tener contacto con el presidente de carrera, que es Daniva Intimilla, y también con Katy García, que va a estar al 100% con ustedes, pero aparte de ello, nosotros tenemos un proceso formal prácticamente. Conforme pase el tiempo, ustedes se darán cuenta de las necesidades que tengan al hacer este requerimiento de servicios y lo deberán realizar mediante una plataforma. Yo posteriormente les pasaré el link para que ustedes conozcan los tipos de servicios que tenemos, la asesoría que también les damos, ya sea en la parte financiera, el tema de certificados, reconocimientos de estudio, como facultad o como carrera, la parte académica que también les vamos a proporcionar, el tema de becas y otros temas de interés que ustedes puedan realizar. También tenemos una atención que es presencial, otra atención virtual y los servicios en línea que también ustedes lo pueden consultar mediante un buzón de consultas que también les dejaré el link y mediante WhatsApp, que es un canal de atención que se establece en la universidad. ¿Por qué hacemos hincapié en el ingreso de los servicios? Es porque en la parte administrativa manejamos varios procesos. Entonces, es importante que ustedes posteriormente, si surge la necesidad de X servicio, por ejemplo, una recalificación que después de las evaluaciones, por lo general, el estudiante lo tiene, es necesario que ustedes lo hagan mediante este servicio. ¿Por qué se les insiste en eso? Porque muchas de las veces existen estudiantes que nos envían por correo electrónico, que si bien es cierto, es un correo que también es un, es evidente que también sea sustancial para ustedes, pero no es la forma y ahí no tenemos establecido un tiempo de atención. Entonces, cuando ustedes ingresan el servicio para cada servicio, nosotros tenemos establecido un tiempo de atención y mediante ese tiempo es cuando nosotros tenemos que darle respuesta. Entonces, por favor, para que lo consideren siempre ingresar el requerimiento como un servicio para que sea atendido de manera oportuna. Con esto también nos manejamos con un solo canal de atención administrativo para que ustedes lo puedan, lo puedan realizar. También les voy a enviar un link de, como ya lo mencionó el director de carrera, para que revisen su malla académica, los portales de atención que tenemos y un manual de cómo registrar el servicio. De nuestra parte, estamos siempre prestos para cualquier duda y aquí estaremos a lo que ustedes necesitan. Muchísimas gracias, estimada Adelita, por su, por su presentación. Entonces, estimados estudiantes, como les había mencionado, Adelita, recuerden, les va a pasar ella ahora en el chat, hay un enlace de canales de atención. Siempre que ustedes tengan dudas, hay diferentes formas de contactarse. Una de esas muchas veces es mejor una reunión virtual en la que ustedes pueden ir y hacer las consultas necesarias sobre cualquier tema. Matrículas, asignaturas, validaciones, temas que para ustedes tengan dudas siempre a través de los canales de atención. Desde la comodidad de sus casas, ustedes podrán conectarse vía internet y tener la atención a todos sus requerimientos. Y recordarle siempre lo que dijo Adelita, ¿no? Siempre que ustedes quieran ingresar un trámite, alguna cuestión académica, siempre hacerlo a través de estos trámites. Porque esa es la mejor forma de poderles dar atención de forma urgente y lo más rápido a las solicitudes que ustedes tengan. Caterina les acabó de poner también ya sus datos en el chat. Con eso ustedes recuerden, tienen los datos de contacto de ella y es la persona que les va a apoyar en este primer ciclo. En todas las dudas que tengan, porque creemos que todos los 40 que están conectados acá, pues, los 47 estudiantes que van a ser compañeros de este primer ciclo, sigan de aquí para el segundo ciclo. Y sigan acompañándose siempre en todo este proceso de formación. Ahora yo quiero hacer una pequeña actividad ya con todos ustedes. Por un momento vamos a parar un poquito de hablar ya al equipo de calidad y todo lo que son todos quienes conformamos la universidad. Y los vamos a invitar a ustedes a participar en este momento. Caterina, no sé si lo vas a hacer tú o lo hago yo. Perfecto. Listo. Entonces, yo voy a pedir, por favor, ahora la participación de tres estudiantes. Quiero un poquito que nos cuenten cuál ha sido esa motivación, esa razón para participar en la carrera de administración pública, para tomar esta decisión de esta opción de titulación profesional, que nos cuenten qué es lo que ustedes están esperando, lo que quisieran o más les preocupa de la carrera de administración pública. Entonces, por favor, si algún candidato nos levanta la mano para irlos conociendo, si pueden prender sus cámaras sería buenísimo, ya que es un estudio a distancia, pues, por lo menos conocernos por la pantalla. Y ya cuando ustedes se gradúen, seguramente nos veremos de forma presencial para ponerle su bandita y el gorrito de profesionales. Candidatos, voluntarios, o los voy llamando por uno por uno. Silvana, muy buenas noches. Adelante, por favor. Silvana, Elizabeth, voy a ayudarle aquí con el micrófono. Ya, ahora puede hablar. Sí, continúe. ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué alegría saludarlos. Bueno, no puedo activar mi cámara, no tengo suficiente internet, pero bueno, en realidad estoy muy motivada con todo lo que he escuchado en esta primera jornada. Lo que me motivó a mí a seguir esta carrera de administración pública es de que yo, bueno, tuve la oportunidad de trabajar ya en el sector público y en realidad la ineficiencia, tal vez de muchos funcionarios y tal vez de muchas personas que hoy encabezan temas electorales, en temas de gobernanza, no están preparados. Entonces yo pienso que lo ideal en realidad para todos y para cambiar las políticas a nivel de Estado es primero conocer qué hacer, porque no podemos llegar a ciegas y desde el poder querer hacer. Entonces en realidad eso es lo que me motiva, ser parte de la solución. No siempre podemos estar quejándonos del problema y yo creo que una de las soluciones es estudiar y conocer más de cerca lo que es la administración pública. Eso, estimado docente. Perfecto. Muchísimas gracias, Silvana. Palabras muy importantes en cuanto a la formación de la administración pública. Le comento, en función de lo que usted decía, muchas veces las personas que están ahí tomando las decisiones no están preparadas para hacerlo desde la administración pública. En nuestro país, menos del 1% de las personas que trabajan en la administración pública tienen un título profesional como administradores públicos. Es decir, no estamos esperando que todas las personas que trabajen en la administración pública sean obviamente administradores públicos, porque se necesita contadores, economistas, ingenieros, arquitectos, todo dependiendo del área, pero sí esperaremos que al menos las personas que están en la parte de gestión pública, quienes realizan procesos de administración pública, quienes lideran las instituciones públicas, tengan una formación en administración pública. Y en nuestro país, les había dicho que menos del 1% tiene título de administrador público de los que trabajan en la administración pública y más del 4% tienen un título de administradores de empresas. Entonces, ustedes pueden ver que en la parte administrativa del sector público de nuestro país está siendo liderado y, digamos, llevado adelante por personas que se han formado para administrar una empresa. Y el sector público no es una empresa. El sector público tiene totalmente una gestión distinta. Incluso ustedes, cuando empiecen ya a adquirir sus conocimientos en la carrera, se van a dar cuenta, por ejemplo, la importancia de los temas legales en la carrera de administración pública. Las leyes, los reglamentos, todo lo que se mueve en la administración pública es totalmente distinto. Entonces, yo creo que lo que usted nos decía, Silvana, pues va en esa línea. Necesitamos que la gente que está en la administración pública esté formada de manera pertinente para poder liderar nuestro país. Muchas gracias, Silvana, por su participación. Bueno, compañeros, compañeras, ¿alguien más que nos quiera acompañar con su motivación? ¿Algún voluntario? Lo hacemos aquí por sorteo. Matheus Francis. Matheus Francisco. A ver, muy bien. Voy a habilitarle ahora su micrófono. ¿Está listo, Matheus? Muy buenas noches con todos, profesor, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Acotando lo que dijo la compañera y usted nos aportó también, ¿no? Es muy importante saber de que en la función pública, en la función pública no hay muchos funcionarios que tengan esta especialidad de administración pública, como usted dijo, ¿no? A veces lo que mismo se elaboran las políticas públicas que conforman la estructura de la función son la mayoría otras o otros profesionales que ocupan otro cargo, otro título. Entonces, desde ahí veo que hay una falencia, ¿no? Y más que una falencia, es el modo de preparación de cada uno de los profesionales que están ejerciendo, que están más que todos realizando esas políticas públicas, porque una cosa es que esté establecido en una norma y otra cosa es la manera como se puede ejecutar. Entonces, ahí se ve la falta de preparación de aquellos funcionarios que no se sabe cómo ejecutar esas políticas públicas en diferentes entidades del Estado, ¿no? Tenemos la función ejecutiva, la legislativa, la función judicial, la de participación ciudadana y el consejo electoral, ¿no? Entonces, vemos que hay muchas falencias y es por eso que a veces la administración pública es muy mal vista por esas cuestiones, ¿no? Sabemos que la parte administrativa viene a ser una base, ¿no? Pero mucho de esa base, lo que... Parece que se le cortó el internet a nuestro compañero. Démosle unos segundos, a ver si... Está activado ahí, Matheus, el micrófono. Sí, creo que no se me escuchó, ¿no? Sí, sí, la escucho ahora. ¿Sí? Sí, sí, ahora la escuchamos. Ah, no, no se escuchó. O sea, sí se escuchó. Sí, sí se estaba escuchando. Los últimos 10 segundos se le cortó el micrófono. Además, está muy bien. Ah, no, me quedé en el tema de que muchas de esas políticas públicas no son realmente la base de... Viene a ser la base la estructura de una función pública, ¿no? Del Estado. Pero realmente muchas de esas no solamente se basan en la ejecución de esas políticas que vienen a ser más que todo una parte administrativa. Yo tomo un ejemplo de lo que es la función judicial. La función judicial obviamente se basa en estas políticas públicas y tienen que ejecutarse porque viene a ser la estructura de la formación administrativa y del personal. Pero obviamente su actividad se dedica a lo que es la área jurisdiccional. Entonces, ahí ya no ejecutamos nosotros lo que ya no se ejecuta y lo que vienen a ser estas políticas públicas, ¿no? Sino ya viene a ser la área jurisdiccional y ahí intervienen otras especialidades como la carrera de derecho y muchas otras, ¿no? Eso era como para acotar, ¿no? Algo que sí es necesario, ¿no? Y es muy importante porque se ve obviamente que en esta especialidad mucho creo que no poco salen, muchos profesionales. Y eso es lo que realmente a mí motiva para seguir porque una, no hay mucha competencia, ¿no? Y otra, la especialidad y la carrera en sí es muy interesante porque sería bueno formar parte de esa estructura pública porque realmente es un beneficio más que todo para la sociedad, ¿no? Que es el interés, ¿no? Eso nomás, gracias. Perfecto, Matheus. Muchísimas gracias por su participación. Importante el tema de las políticas. Ustedes cuando lleguen a séptimo ciclo en la carrera, ustedes van a comenzar a trabajar sobre la materia de políticas públicas y posteriormente en octavo ciclo sobre evaluación de políticas públicas. Entonces, con toda esta formación que ustedes recibirán, ustedes van a empezar y aprender a diseñar políticas públicas. Entonces, creo que es muy bueno lo que usted menciona, Matheus. Vamos por esa línea y estoy seguro que ustedes van a, con la formación, mañana a poder proponer propuestas de política pública al país. ¿Algún compañero más que nos quiera acompañar con su motivación de esta carrera? ¿Qué es lo que esperan en la carrera? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué les espera en un futuro? ¿Nuevo voluntario o voluntaria? Si no voy a lanzar un número al azar, voy a lanzar aquí. A ver. Voy a lanzar un número al azar. Voy a contar 10 en mi pantalla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se me están, se me empezaron a desconectar algunos, creo. A ver. Este, ayúdenos, vamos a ver quién está. Ana Elizabeth Andrade, creo que se está conectada y con la cámara prendida. Ana Elizabeth, buenas noches. Está activado ahí. Sí, buenas noches con todos. Bueno, realmente un gusto. Y bueno, de verdad, yo con miedo, porque sí son muchos añitos a los que vuelvo a retomar el estudio. Y bueno, una de las cosas que me motivó es que comencemos desde nosotros mismos como ciudadanos a cambiar las políticas dentro de nuestro territorio, por así decirlo. Y a mí me gusta lo que es planificación. Yo trabajo en un sector público. Y pues bueno, si desde ahí se puede empezar a cambiar o poner un granito de arena, pues hay que empezarlo a hacer. Pues bueno, y pienso que también ya decidí matricularme en la carrera porque me lo debía. Realmente me lo debo, necesito herramientas de cómo salir, cómo se dice a decir, no, esto está bien o esto está mal. Porque sí, como bien decían los compañeros, cómo decirlo, el que, para que no suene feo, los que manejan dinero o conocidos son los que comienzan a mandar. Pero pienso que desde lo muy poco podemos seguir subiendo y liderar con mucha inteligencia, estudiando. Y bueno, de eso se trata. Y por eso tomé administración pública para conocer más de dónde y cómo necesitamos cambiar. Eso. Estimada Ana, disculpe, ¿en dónde trabaja usted? Bueno, yo trabajo en lo que es el transporte público. Entonces, como bien decía un compañero, el profesor, o sea, por ejemplo, tal vez desde la gerencia está liderando a alguien que no sabe nada y por qué no comenzar desde nosotros mismos diciendo, bueno, voy a estudiar y sé cómo ir a discutir o decirle, sabes que esto está mal, o sea, esto es así. Porque si una persona que es abogado dirige una empresa que no tiene ni conocimiento de lo que es, no sé, operaciones de transporte público, no ha seguido un curso, o sea, cómo lo hacemos. Como yo digo, pues aquí regen amistades, rige dinero. Y eso sí, es así como cada gerente o personas administrativas se sientan en un puesto. Y tal vez por desconocimiento, por no echar las ganas de decir, bueno, voy a prepararme y yo puedo, yo puedo subir allá, puedo dirigir mejor o puedo acotar mejor. Porque también tenemos que tener en cuenta que puede estar alguien que siga administración pública. Pero también estamos hablando de la asesoría de que de esa persona puede tener un gerente, un político, un concejal, un prefecto. Depende también mucho de la asesoría que ellos tienen. También juega un papel muy fundamental esto. Eso es lo que puedo acotar o decir. Perfecto, estimada, muchísimas gracias por su aportación. Efectivamente, y me gusta ese pensamiento suyo. Oye, vamos a estudiar, vamos a aprender para nosotros mañana ir a ocupar esos puestos que hoy en día posiblemente lo ocupan personas que no están capacitados para hacerlo. Y peor aún, puestos que sirven a la ciudadanía. No es lo mismo cometer errores en una empresa privada que cometer un error en la administración pública. La empresa privada, tranquilamente, termina perjudicando tal vez a sus clientes y a sus accionistas. Pero cuando estamos en la administración pública, las decisiones que tomamos afectan al país, a la ciudadanía en general. Entonces, para eso es necesario formarse y lo que usted decía es necesario ciertos conocimientos, incluso legales. Por ejemplo, ustedes en la carrera van a adquirir formación en cuanto a lo que es el tema de compras públicas. Que siempre lo estamos viendo día a día, ¿no es cierto? Contrataciones públicas, compras públicas. Vemos problemas de corrupción, cosas que no se han hecho bien, que se han entregado contratos a dedo. Bueno, ustedes se van a formar en el tema de compras públicas para que sepan cómo funciona todo este entramado, ¿no es cierto? De cómo hacer bien las cosas sin saltarse los debidos procedimientos y respetando el desarrollo del país. Entonces, yo les agradezco, estimada Ana, Matthew, Silvana, por su participación. Ha sido muy importante. Tengan la seguridad que ustedes van a adquirir todos esos conocimientos que mencionaron en sus presentaciones y que ustedes los esperan tener a futuro. ¿Me confirman, por favor, si ahora estoy mostrando mi pantalla? Perfecto. Listo. Yo les agradezco, entonces, estimados compañeros. A los que no pudieron participar, pues tranquilos. Tenemos de aquí todo un ciclo para participar en cada una de las asignaturas. Ahí podrán igual continuar con estos aportes y ya familiarizándose un poquito más con sus docentes. Antes de pasar a la ronda de preguntas, por favor, yo quiero invitarlos a todos ustedes a que entremos un momentito a llenar un pequeño, una pequeña encuesta, un pequeño cuestionario sobre algunas consultas para ver si los temas que hemos tratado acá han sido pertinentes, si es que hay algún tema adicional que ustedes quisieran trabajar para el futuro, alguna duda que ustedes la puedan plantear que nos ayude a mejorar esta jornada. Porque hoy la estamos impartiendo para ustedes, pero mañana será para los siguientes compañeros que vengan atrás de ustedes. Entonces, por favor, para quienes quieran ingresar con el QR, por favor, con su celular, pueden acercar con la cámara del celular a la pantalla que ustedes están viendo, el código QR, y les va a aparecer un enlace para la encuesta. Y a través del chat también la voy a compartir. No sé si tal vez, Catalina, usted la tiene a la mano para no abandonar la diapositiva. No, no se preocupe. Entonces, yo la hago. Está ahí igual el QR. Me permítenme un momentito solo para copiar el enlace y luego les comparto nuevamente el QR. Ya lo tengo aquí. Muy bien. Ahí está el QR, por favor, para que todos lo puedan ingresar con sus celulares. Y para aquellos que no tengan ahora a la mano un celular, posiblemente, les voy a compartir en el chat un enlace. Por favor, en el chat está un enlace para que ustedes ingresen y ayúdenos con esta encuesta que les va a tomar unos dos minutos. Si alguien tiene algún problema, me lo comenta, por favor. Ana, Karina Vera, cuéntenme. Vamos aquí a ponerle a Ana Karina Vera. Está habilitado su micrófono, Ana. Que no le lee el QR. Intentemos ingresar con el chat, por favor, si es que a lo mejor no le lee el QR. En el chat con el enlace. Perfecto, Oscar. Muchas gracias. Sí, a veces se mueve un poquito la cámara. Entonces, si le apuntan con la cámara y le tienen fijo un momentito, les va a salir mejor. Por favor, para aquellos compañeros que ya vayan completando la encuesta, cuando la terminen, en el chat nos van poniendo sí, o ya terminé para más o menos ir verificando que tenemos la respuesta de todos. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Erika, Brian, Ambar. Andrea, perfecto. Muchas gracias. Igual a los demás compañeros que vayan completando, por favor, nos van poniendo en el chat que le han completado. Gracias. Andrea, Nicole, Jennifer, Doménica, Jessica, Anthony. Perfecto, compañeros, perfecto. Vamos, por favor, terminando todos la encuestita para poder avanzar a la siguiente parte. Muchísimas gracias a todos los que ya la culminaron. Gracias, Birgit. Tengo 17. Gracias, Ana. 17 respuestas y tengo 40 conectados. Por favor, los demás compañeros. Gracias, Chacán. Chacán, Juwa. Gracias, Schneider. Perfecto. Bueno, mientras los demás compañeros van terminando la encuesta. Voy a proceder a abrir la ronda de preguntas, por favor, para en este momento, mientras todos terminan la encuesta. Gracias, John. Gracias, Oscar. Gracias, Matheus. Atender todas esas consultas que ustedes tengan, todas esas dudas que les haya surgido posiblemente de la explicación que dimos o cualquier otra duda que ustedes tengan respecto a la carrera de administración pública. Cualquier voluntario o candidato que tenga alguna duda, por favor, si desean, pueden escribirlo en el chat o si gustan, habilitamos el micrófono y la cámara también y hacemos la consulta. No veo ninguna mano levantada todavía. Víctor. Buenas noches, Víctor. Cuéntenos. Voy a habilitar el micrófono. Muy bien. Ya está, Víctor. Buenas noches, licenciados, docentes, compañeros. Mi pregunta era sobre eso del ingreso, creo que es el martes, el 11 de este mes. Y tenía, o sea, solo era la duda nada más de que, como dice que empiezas directo las clases, ¿tengo que entrar directo a una tutería o cómo empiezo el curso? Perfecto, estimado Víctor. Sí, el día martes 11 de octubre inicia el ciclo académico. Hoy hicimos la inauguración del ciclo académico, sin embargo, las clases comienzan a partir del martes 11 de octubre. Entonces, ustedes ya desde ahora pueden entrar al EVA y empezar a revisar los cursos. Recuerden que es importante lo que les había dicho Caterina. Ingresen a cada una de las asignaturas en las que están matriculados. Descarguen el plan docente y ustedes planifiquen. Ahí están todas las actividades, semana por semana, materia por materia, para que ustedes ya se vayan planificando y sepan cuándo deben entregar una tarea, cuándo va a haber un chat calificado, cuándo va a haber una videocolaboración con su profesor. Eso es lo primero, por favor. Luego, a partir del martes 11 de octubre que comienzan las clases, también comienzan las tutorías. Recuerden, en cada asignatura el profesor se conectará durante dos horas consecutivas para atender las dudas que ustedes tengan y también para impartir una breve clase sobre uno de los contenidos plasmados en el plan docente y en el metacurso que ustedes tienen en el EVA. Entonces, ya las clases comienzan desde este martes. En todas las asignaturas, ustedes deben conectarse al horario de tutoría. Recuerden que son dos horas que el profesor estará ahí conectado, pero una será de forma asíncrona en el sentido de que estará ahí impartiendo una clase, atendiéndolos, atendiendo su chat. En la siguiente, el profesor también estará ahí, pero ustedes podrán ir haciendo consultas, el profesor calificará trabajos, irá haciendo cuestiones que tenga que ir en función de preparar la asignatura. Pero ya desde este máster, estimado, desde el martes, estimado, Víctor. Perfecto, vamos. Tengo acá a Jennifer. Jennifer, cuénteme. Buenas noches. Claro. La escucho, Jennifer. La escuchamos. Bueno, un gusto. Yo recién soy graduada. Y pues estoy experimentando todavía esta materia, pues. Todavía no tengo muchos conocimientos, pero voy a ir a aprender. Perfecto, Jennifer. Jennifer, la idea es eso. Tranquila. Estamos empezando la universidad, así que acá lo va a aprender todo lo que usted necesite para ser un excelente administrador público. ¿Alguna duda, tal vez alguna consulta? No, no, ni una duda. Perfecto. Muchas gracias, Jennifer. Gracias, Oscar. Estimado Oscar Santos. Oscar Isaac. Buenas noches con todos. Mi pregunta es, simplemente, ¿las tutorías van a ser una diaria por cada docente de la materia? ¿O van a ser directamente todas las cinco materias? A ver, los docentes durante esta semana estuvieron ubicando los horarios de tutoría. ¿Qué es lo que les pedimos a los docentes? Que las tutorías no se crucen, es decir, que usted no tenga, si usted está matriculado en administración pública e introducción a la administración pública, la tutoría no se cruce con la asignatura de teoría administrativa, porque obviamente no va usted a poder participar de las dos. Por lo tanto, todas las tutorías se van a impartir en horarios distintos, a partir de las tres de la tarde, ¿sí? Será el profesor el que decida a qué día ponerla, entonces, ustedes lo que tendrán que hacer es revisar en el EVA, en la parte de información general, ahí dice horario de tutoría. Ahí el profesor les va a ingresar el horario, ¿no es cierto? Y va a estar también el enlace para que ustedes sepan qué día y a qué hora se van a conectar. Pero ya dependerá de cómo los profesores vayan ubicando en la agenda. Sí, pero recuerden siempre que las tutorías se dan a partir de las tres de la tarde, ¿sí? Y otra consulta. Estaba revisando, ahorita ya entré a la charla con ustedes, pero no revisé si ya estaban cargados los programas de cada una de las materias, hasta el día de hoy a la media, a la tarde no había. Sí, se están cargando todos los cursos durante esta semana y hasta el día martes que ustedes ya comienzan clases, estarán cargadas todas las asignaturas, por si le falta todavía a lo mejor algún curso que no le aparezca en el EVA. No aparecen y bueno, ha tocado ingresar por lo que nos recomendó la señorita Marín, la señorita Marín del propedóptico del enlace. Se ha tocado bajar el aplicativo del escritorio de UTPL para bajarse todos los libros y todos los días de estudio para seguir actualizando. O sea, no tenía entendido que era el 11, yo creía que era el 16, pero bueno, no había ningún inconveniente desde el martes de las clases, eso nomás. Perfecto, pero bueno, qué bueno que haya podido ya descargar el material. Pero sí, a partir del martes 11 de octubre de 8 de la mañana que empieza ya el ciclo, ustedes podrán conectarse a cada uno de los cursos. Lo que sí les recuerdo nuevamente, las tutorías son a partir de las 3 de la tarde. Y los que trabajamos. Si por alguna razón algún profesor les llegara a poner una tutoría que no sea después de las 3 de la tarde, por favor, un chat, un correíto, un mensajito para nosotros conocerlo y poder verificar que se esté dando en el horario pasado a las 3 de la tarde. La pregunta es, ¿y los que elaboramos hasta las 5 de la tarde? Mire, las tutorías normalmente el profesor las puede poner a partir de las 3 de la tarde, pero nosotros les hemos sugerido a los profesores que las pongan a partir de las 5 de la tarde, ¿sí? Sin embargo, si por alguna razón hay un horario de tutoría en el que usted no se pueda conectar por su trabajo, por alguna actividad personal que tengan que hacer, recuerden que todas las clases que los profesores dan en las tutorías van a quedar grabadas. Así como estamos en esta jornada grabando la jornada, el profesor siempre al inicio de su clase igual da clic en grabar y al terminar la clase cierra la grabación y les carga a ustedes en un anuncio académico o ustedes mismos en la parte de Zoom de esa materia van a poder observar la grabación. Por lo tanto, si no se pudieron conectar por alguna razón, está ahí grabada la clase para que ustedes la puedan revisar y puedan nuevamente no perderse, digamos, esa clase. Y si tienen dudas, pues le escriben al profesor en función de la grabación que ustedes han revisado. Y para rectificar algo que nos mencionaron, así sería bueno que usted como decano de la carrera nos manifieste. ¿Al faltar nosotros a las tutorías en un cierto porcentaje, no afecten nada a la calificación para cualquiera de las pruebas que nosotros demos para la finalización del semestre? Yo le voy a decir que las tutorías son obligatorias, pero no calificadas. Ya. Son tutorías en el sentido de que usted... El aprendizaje, obviamente, claro. Exacto. De que es necesario que todos asistan para que puedan adquirir estos conocimientos. Incluso es mejor para que el profesor les explique lo que a veces está en el libro y a veces puede ser un poquito más. Así es. Pero no son calificadas las tutorías. No son calificadas ninguna de las tutorías de las 16 semanas. Recuerden, las tutorías normales. Ahora, si el profesor tiene planificado, por ejemplo, un chat calificado, que así se llama, o una videocolaboración calificada, eso sí claramente es calificado. Pero recuerden una cuestión. Durante cada bimestre, digamos, durante cada ocho semanas, el profesor debe poner una actividad síncrona. Sin embargo, si es que pone una actividad síncrona, debe también poner una actividad suplementaria. Es decir, que si usted no pudo participar en... Imagínense que pusieron una videocolaboración calificada a las 5 de la tarde y usted por alguna razón de su trabajo salió a las 6 y no pudo participar. El curso está configurado para que, si usted no puede ir a esa actividad, desarrolle otra actividad que, en este caso, es asíncrona. Es decir, estará abierta durante una semana y usted la podrá completar. De tal manera que usted no pierda el puntaje de esa actividad en la que no participó. ¿Sí? Eso nomás todo. Muy amable. Perfecto. Y alguien más, tal vez, tenía una pregunta de Matheus, pero no lo veo por acá. No sé si se nos fue. A ver, tengo la... Andrea. Estimada Andrea Alejandra, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches con todos. Qué gusto. Tengo una consulta por conocidos y familiares, bueno, que han estado en la institución. Descargamos una aplicación que se menciona, Canvas Student. Me parece que es en el teléfono. Esto se... ¿Podemos revisar aquí mismo igual lo que usted me dice de las tutorías y lo de Leva? ¿Me repite el tema de la...? De la aplicación, aplicación en el teléfono. Canvas, me parece que... Usted en la aplicación en el teléfono igual puede ingresar a cada una de sus asignaturas y revisar incluso las tareas, por ejemplo. Usted se va a poder dar cuenta que en su aplicación, el celular, le va a empezar a llegar notificaciones y si usted tiene tareas pendientes, ahí le van a aparecer cuando usted prenda su celular, entonces, para que no se olvide que debe cumplirlas. Así que sí, la aplicación de Leva le va a servir muchísimo en su celular para recordar lo que tenga pendiente de entregar. ¿Y en esta aplicación también se puede revisar o leer el plan docente que mencionaba Caterine? Sí, ustedes también pueden descargarlo. Ok, muy amable. Yo sí les recomendaría que, claro, el celular está bien, por ejemplo, para cuestiones en las que no se pueda acceder en ese momento al material o por facilidad a veces. Pero ya cuando le van a dedicar un poquito a la asignatura, sí les recomiendo ir al computador que es mucho más preciso para incluso manejar mejor la plataforma. Gracias, estimado Diego. Muy amable. Perfecto, Andrea. Mucho gusto. Estimada Paola Liliana. Paola Liliana, buenas noches. Buenas noches con todos, estimados docentes. Mi pregunta es a nivel técnico, referido al programa de Canvas Student. Me informaron que esa aplicación es para todo tipo de móvil e igualmente lo que es en el computador. Yo he tratado de instalar en mi móvil y no me permite el programa. He tratado de instalarlo en mi computador tampoco. Y yo para poder entrar tengo que ir a la página de UTPL y para ir a revisar. Entonces yo no he podido recibir notificaciones, nada de eso. Si no entro a la página e ingreso a mi usuario, ahí me entero. De lo contrario, no puedo. Y ya justamente me he ido a las oficinas más cercanas de aquí, donde yo vivo, y tampoco lo han podido realizar. ¿Y cómo podría ser ahí para que me ayuden? Chuta, ahí ya son cuestiones técnicas que no las manejo. Yo no sé si, Catalina, tal vez usted conoce alguna solución. Sí, yo voy a ponerle en ese momento en el chat la página y una dirección donde puede acceder el estudiante para que le puedan ayudar ya el soporte técnico que tenemos para que le verifique qué es lo que ocurre. Imagino, también no sé si tenga inconvenientes también al descargar el material. Yo voy a ponerle en el chat para que pueda usted ingresar. También en el centro universitario usted puede asistir. Ellos tienen, tienen el conocimiento para que le puedan apoyar a descargar el material, que eso es fundamental para el día martes ya tener lo que es descargado, la guía, el texto y el plan docente. Ya, muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Catrini. Erika Alejandra, por favor. Hola, buenas noches. Sí, yo también tengo un problema así como Pablo Liliana Jimena Rojas, pero justamente me fui acá nomás a la universidad aquí de Santa Cruz y me ayudó la señora, me olvidé el nombre de la señora, y ella me recomendó, o sea, para poder tener todas las notas a que me lleguen todos los enlaces, o sea, los correos, ella me recomendó que mejor sería descargar OATCLOU, y abre el correo de la universidad que le fue dada y así puede ingresar, entonces eso me ayudó mucho. Porque a mí tampoco me permitía descargar aquí en el teléfono, al igual que en la combo, porque tenía que solo estar en el navegador y abriendo así. Entonces, no sé si tal vez le pueda funcionar eso a Pablo para que se descargue el OATCLOU y abre su luce correo del UTPL y ahí sí ya le llega todo, le llegan las notificaciones y el aviso. Perfecto. Muchísimas gracias, Erika, por su aporte. Entonces, estimada Paola, Caterine ya le pasó el enlace igual para que usted pueda acceder a los temas técnicos para solucionar y también la sugerencia de Erika Descargada del Outlook, que es, digamos, la plataforma en la que nosotros manejamos nuestro correo institucional. Listo. No sé si alguien más tiene alguna consulta, o si no, ya los dejamos para que vayan a disfrutar del viernes. Solo, Diego, comentarles que justamente uno de los estudiantes nos preguntaba que no tiene todavía las materias asignadas. El martes 11 de octubre estarán asignadas para todos los estudiantes las materias en las que se ha matriculado. Muy bien, perfecto. Erika nos está levantando la mano nuevamente. Perdón, ahora sí. Eso es lo que estaba hablando ahorita, la señora Caterina, sobre las materias. Por ejemplo, para poder saber qué tipo de materias estamos inscritas, tenemos que ingresar en el enlace del OTPL y en la parte de LEVA, ¿verdad? Donde dice, creo que era de biblioteca, creo que era algo así, cuando me explicó la señorita, y creo que ahí me salen las materias, las que fui inscrita, ¿verdad? A ver, ahí Erika, usted tiene que ingresar a la página de la universidad, en la parte superior, dice Eva, ya le vamos a colocar también aquí en el chat. Una vez que usted ingrese ahí, esa es nuestra plataforma, el entorno virtual de aprendizaje, donde usted va a encontrar ahí ya las asignaturas. No sé si Erika, usted siguió el curso propedéptico, porque eso es fundamental. Justamente en este curso también lo va a encontrar ahí, y se le va dando las explicaciones de cómo es nuestro sistema de estudios y cómo también acceder a la plataforma, al entorno virtual de aprendizaje, donde puede encontrar al profesor de la materia, el horario de tutorías, a sus compañeros. Todo ello lo ven dentro de este curso propedéptico. Muchísimas gracias, Caderina. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, estimados estudiantes, a ver, Doménica parece que tiene otra consulta por acá. Muy buenas noches con todos. Mi preguntita es, ¿el link que mandó la señorita Caterin es para descargar el material? Sí, ahí justamente pueden descargar el material. Ahí hay también la parte del soporte, para que puedan acceder y vean cómo se pueden descargar en cinco dispositivos. Justamente ahí está para la portátil o donde ustedes deseen descargar el material bibliográfico. Ya. Muy amable. Muchas gracias. Perfecto. De nada, Jessica, Brigitte. Buenas noches. Este, disculpe, mi pregunta es si es que los cursos propedépticos tienen algún puntaje para las clases que vamos a recibir desde el martes en adelante. No, el curso que usted está teniendo es un curso de formación, pero no es parte de la malla curricular, digamos, de que usted tenga que aprobar dentro de los créditos de la carrera. Es un curso más bien de formación para que ustedes puedan manejar la plataforma, saber cómo funciona el sistema de estudios en educación a distancia y todos los pormenores que les van a ayudar a ustedes a llevar una excelente carrera en este caso. Gracias. Perfecto. Oscar, pero si aprueba, le dan un certificado. Perfecto. Chévere. Sí, 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 sí. Eso sí, pero recuerden que no está dentro de la malla. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, con esto quisiera nada más darles las gracias a ustedes por su participación, por apoyarnos hoy noche. No sé si tal vez Caterine Rueda, Caterine García, quieren tal vez decir algo adicional. Gracias, Diego. Únicamente darles la bienvenida a nuestros estudiantes, pues ya el día martes iniciamos, como se dice, con pie de derecho, estas actividades académicas y bienvenidos a formar parte ya de la UTPL dentro de la modalidad de estudios a distancia. Ya pues Diego lo ha comentado, estamos justamente aquí para caminar juntos y llegar a este feliz término que es ya el tema de la graduación y se acerquen a la sede a conocer nuestra universidad. Muchas gracias, Caterine. Perfecto. Listo. Entonces, estimados estudiantes, muchísimo gusto. No está muy lejos, Loja, está cerquita, tranquilo. Entonces, igual los vamos a esperar acá cuando se gradúen para hacer la respectiva incorporación y el respectivo acto de homenaje a ustedes. Entonces, estimados estudiantes, muchísimas gracias, mucho gusto. Nos veremos a lo largo de esta carrera durante estos cuatro años y estaremos ahí siempre atentos a cualquier necesidad que tengan ustedes. Recuerden siempre cualquier necesidad. Hay canales de atención de la universidad que les pasó del ITA y también recuerden que tanto Delia como mi persona desde la carrera estaremos igual siempre prestos a atender las dudas y los requerimientos que ustedes tengan en la carrera. Muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana y un excelente feriado. Mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente. Me permite, mientras trabajo, poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa. Y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi familia, que es algo muy importante. Mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma. Uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar, para estudiar, para compartir con nuestra familia. La UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios. Yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad. Tanto por su experiencia innovadora, por su calidad académica, al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad. Y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera a ciudadanos más responsables. El impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario. Porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional.